Listo, déjalo ahí, déjalo ahí, porque además sos un cachivache, además fue buchón, lo dijo en tu programa, lo dijo en tu programa que era un buchón, es una porquería de personas. ¿Qué buchón? ¿Cuándo te dijiste? Vos dijiste en tu programa que vos ayudabas a los peritenciarios para cortar las bandas dentro de cosas, lo dijiste en televisión, está grabado eso. ¿Adentro a dónde? Vos lo dijiste. ¿Adentro a dónde? Adentro a la cárcel. ¿Y yo? Que vos ayudabas, vos lo dijiste, yo te escuché, no estaba yo acá, lo estaba yo acá. No vale la pena hablar con este tipo. Con vos tampoco. Es una basura de los dos lados. Es una porquería que se le ponía. Y bueno, no se ponía. Mirá, soy tu vecino, devolveme la plata que te presté para el proyecto, dejá de esconderte y atendés mi llamada, el sincero sin vueltas. ¿Quién es? No sé, porque a mí no me prestaron ninguna plata para ningún proyecto, y si sos mi vecino, no sé quién sos, ni sé quién sos, dame tu nombre y no hace falta que me lo diga por acá si querés, pero a mí nunca me pasó una plata y mi vecino acá no creo porque acá nunca me dieron plata y nunca me dieron plata, así nomás río. Hermosa bola de pelos, menudo bigote con leche. Atento, no lo pierden de vista, es el único gitano que no tira las cartas. Él, él se esmera, se esfuerza y se empecina en tirar la goma. ¿Será otro tipo de lectura? No sé, por la duda, si quiere, acá tengo un testamento para que venga a leer. Pero bueno, es así. Hoy vamos a hacer otro tipo de videos, pero bueno, entro a YouTube, a la plataforma, me pongo a ver un par de videos. Pablo, fíjate, yo tengo, yo sí que tengo seguidores fieles. Entro al video y este pichón de Quasimodo sacándome mano. A mí, a mí que fui su mentor, a mí que vino humillado en cuatro patas como está acostumbrado a andar gateando, a decirme, Pablita, eh, Pablita, no me da una mano para hacer un canal de YouTube, eh. La Vivi con todo su empeño, con toda su paz, con toda su tranquilidad como tiene ahora la cara que me la estoy viendo, se tomó el trabajo de explicarle cómo se abre un canal, cómo se monetiza y todo lo que se requiere para abrir un canal en YouTube, viste, horas trasnochando la Vivi acá, eh, explicándole a este San Palahoya, no, cómo, cómo se hace un canal de YouTube, no, y pidiendo a mí que lo ayude, que lo nombre y bla, 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 no, era verdad, eh, pero bueno, no sé si vieron al principio, ese que lo tira a la cancha, que dice, eh, acá hay uno que dice que des plata, bueno, ese es el marido de él, o la mujer, o sea, ya se peruta ante los dos, no lo sé, ese que tanto defiende que dice que yo le falte el respeto, no, mirá que amigo que es, no, que lo tira a la cancha, eh, vos estabas riando con Fran Torre, un retipo, un retipo, te tiró a la cancha como un giro en un vivo, te hizo quedar como un, bueno, como lo que sos, pero bueno, más allá de todo eso, el conflicto empezó porque en un vivo, entro, estaba ese Torres con, este tarado, viste, y este le dice, eh, está Pablito a la mazmorra, viste, irónicamente, viste, y sarcásticamente, eh, lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos, que ahora sí ese Torres, lo sacamos a Pablita, eh, para eso me interrumpí, por tanto, bonito, que lo va a sacar este, pero bueno, las cosas son como son, las cosas son como son, eh, y lo tiraron a la cancha porque se quedaba con plata, eh, que él mangueaba para fundaciones, para ONG, para cosas, y yo no miento, loco, hay una persona que es amigo en común, que ha ido a la casa, el hijo de esta persona de la casa, tiene todo un depósito de alimentos, sí, donaciones, que teóricamente iban para hacer actos de caridad, la vendía, loco, y la sigue vendiendo la mercadería, eh, la mercadería dice que son para los chicos, para las madres solteras, todas esas cosas, igual que la ropa, o lo de Caritas, se elige lo mejor y lo demás lo descarta, viste, así, eh, que me caiga muerto en este momento, de que me castigue Dios, ya está, no importa, pero es la verdad, si no, fíjate como lo tira a la cancha, así es en el barrio el chão, y te dice, eh, no, lo voy a tirar a la cancha, que rastrero, rastrero, rastrero yo, rastrero yo, yo rastrero, eh, que cuando vos tengas estos tiras, eh, me voy a cambiar de caudales, 28 años en cana, amigo, no le hiciste ni 10 años en toda tu vida a la cárcel, nunca robaste un blindado, andabas limpiando ahí como un trapito, que no tenías un mango y después abriste un canal y le decías a la gente que tenías dólares, que esto, que aquello, eh, rapiñaste, laburaste, lo exprimiste al que decías que era tu hermano, que no era tu hermano, en realidad que te le quedaste con la casa, eh, deseando que se muera, te quedaste con la casa, hermano, te quedaste con la casa del que vos decías que era tu hermano, el negocio era de tu sobrino, decía que era tuyo, las cosas como son, gitano, las cosas como son, los tiros esos que tenés en la pierna, fueron porque borrachito fuiste a molestar a tu ex mujer, con dos facas, tú eras, facas que nunca usaste de adentro, sí para afilarlas, sí para afilarlas, sí para afilarlas, porque eras soldado, afilabas fierro, y eras antichorro, la marquita que tenés en las piernas te voló la gorra a la pierna, porque te decía, larga la faca, larga la faca, larga la faca, que yo soy chorra, que yo doce apóstol, plum, plum, ahí tenés tu gamba, por violencia de género, por supuesto, no porque fuiste a apretar, boludo, qué sé yo, boludo, a Macri, no sé, las cosas como son, gitano, las cosas como son, tantas cosas tengo para decir, tantas cosas tengo para decir, yo no me equivoco, miremos al ladrón de bancos, miremos al delincuente, al delincuente como delinquir, qué hace para delincuente, castiga a las mujeres, por supuesto, ahí lo tienen al gitano, ahí lo tienen, vamos al video. Hola, cómo están, me llamo Daniela, me dicen la flaca, soy la ex mujer del gitano Acuña, quería hacer este video, porque me bajaron la cuenta de TikTok, donde yo había subido videos, fotos, donde él me había golpeado, viví tres años con él, donde un día me echó a las nueve de la noche de su casa, con mis hijos, y quería contar toda la verdad, yo soporté todo eso por un techo, gracias a Dios estoy bien, hoy alquilé, pero quiero que se sepa la verdad que no le mienta más a la gente, solamente eso. Pero como si esto no fuera poco, el gran ladrón, el gran delincuente, tiqui tiqui, tiqui 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 tiqui, la hacían, doce apóstoles, soldareaba, ingresaban los pibes al pabellón, lo robabas, lo metían dentro de la celda, con una faca, lo lastimaba y le robaba las cosas, cosas que después vendías para comprar pastillas, y era piola, a mí no me la contó nadie, zarpado de armero, y te pones a buzarría delante de la pantalla que sos chorro, me parece que te hicieron pelota, se la tenían que haber aplicado, que pasó gitano, de gitano pasaste evangelista, y de evangelista te volviste cachivache, no, como hiciste hermano, saliste a la calle, saliste convertido, te volviste cachivache de golpe, si no robaste más, no estuviste más en la cárcel, que te pasó gitano, te leyeron la raya, por favor listo, dejalo ahí, dejalo ahí, eso es un cachivache, además fue buchón, lo dijo en tu programa, lo dijo en tu programa que era un buchón, es una porquería de persona, que buchón, cuando te dijiste que vos ayudabas a los penitenciarios para cortar las bandas dentro de cosas, lo dijiste en televisión, está grabado eso, adentro de donde, adentro de donde, adentro de la cárcel, que vos ayudabas, vos lo dijiste, yo te escuché, no estaba yo acá, no vale la pena hablar con este tipo, con vos tampoco, es una basura de los dos lados, es una porquería, con vos tampoco, te me quedaste sin letras gitano, te me quedaste sin letras, que pasó, que pasó, un capo chabón, es Cobani loco, pero es un capo, lo hizo triza, te hizo anico amigo, que te pasó gitano, te hicieron triza, no importa hermano, la gente te sigue y te quiere. Callate, si yo estaba comiendo tranquila, que me venía a tirar la cosa basura, la gallosa la pagó mi papá, Gil, de mierda, ¿de qué pagó tu papá? ¿de qué pagó tu papá? ¿y todo lo que pagó yo? ¿y todo lo que rompé acá en esa casa? ¿eh? ¿y todo lo que rompé en esa casa? ¿eh? ¿y todo lo que rompé en esa casa? ¿eh? ¿y todo lo que rompé en esa casa? Yo como si esto fuera poco, ¿eh? el tipo, se atrevió a decir que yo le enseñe a usar faca a los pibes en la calle, está bien, eso es verdad, eso no lo voy a negar, todas las artes marciales, todas, enseñan a usar armas blancas, de todo tipo, ¿no? como son las artes marciales, ¿por qué yo? que soy licenciado en deportes, ¿por qué yo? que soy profesor de deportes, ¿por qué yo? que soy preparador físico, ¿por qué yo? que soy instructor y personal trainer, no voy a poder enseñar a la pobre gente laburante, laburante, ¿eh? pum, a bajar una apuñalada que te dan rasteros como vos, ¿sí? que usan la faca para estimar a la gente, defenderse de la calle, de cuando te vienen a tirar una apuñalada, a bajar y darle un palazo, más vale, gente sana, ¿eh? zona norte, gente sana, ¿eh? gente sana, les enseñe a bloquear un golpe y a defenderse, a tirar otro, ¿eh? ¿cómo te quedó el ojo, eh? ahí, ¿eh? pero bueno, vos sos un tipo, la verdad que estás muy centrado, muy instruido, vos no das mensajes negativos, pedazo de borracho les enseñas a los pibes a hacer pajaritos, a que hagan bebida alcohólica en la casa, pedazo de salchicha, a la prueba me remito, ¿eh? a la prueba me remito, ¿eh? a la prueba me remito, amigo, ¿querían pajarito? yo le hice pajarito, acá estoy buscando una señal, el Tano está buscando la señal, ¿eh? tenemos todos los ingredientes, así que hoy vamos a hacer pajarito, ahí vamos, ahí lo vamos a subir al Tano, le prometí que iba a ser un pajarito en vivo, mientras todos hagan, hacen, ¿cómo es que se llama? hacen, hacen comida, yo voy a hacer pajarito de la red, y como si esto fuera poco, jugás con la enfermera, hermano, le metís a la gente que estás enfermo, que tenés cáncer en la garganta, rata inmunda, yo tengo cáncer en los pulmones, hermano, yo tengo el pulmón izquierdo, tengo un tumor así, amigo, tengo un cáncer machazo, ¿sabéis? y me queda poquito, hermano, pero lo poquito que tengo, lo disfruto y no ando chapeando, como vos, mintiendo enfermedad, como mentiste muchas veces, ¿eh? diciendo que era tu hermano también, el loco, que vos tenías esto, que tenías aquello, el otro, ¿eh? y otro, hermano, andás pidiendo donaciones para, para hacer, para ayudar a la gente, hermano, rata, devolvéle la plata, devolvéle la plata a tu mujer que te dio, que vendió la casa, rata, ¿cómo le vas a sacar la plata a una mujer que tiene un par de chicos, volvés especulándola, ya imagino como lo habrás tratado, pobre piba, especulando que la piba no tenía donde vivir. A ver, ¿qué podés decir de mí? Vi todo tu live y no me subís. No te olvides que te conocí en una plataforma donde yo estaba en un hospital, internada, operada por un cáncer en el útero. Y vos hablás de enfermedad y siempre te lo dije, no mientas, porque vos no tenés ninguna enfermedad, no tenés ningún cáncer en la garganta. Hace muchas cosas, dos años te banqué, ¿sí? Porque me diste un techo, no te olvides que vendí mi casa y te di toda la plata. Así que mañana voy a hacer un vivo y voy a hablar de todo, de que no tenés ningún local, de que te sacaron de Güemes porque eras un trapito, ¿sabes? y que no es tu hermano. Así que te mando dos besitos. Debo le conseguir que sos una persona de confianza, loco. La gente te quiere, confía en vos, cree en lo que vos decís. Yo no compro, obvio, nunca voy a comprar. Nunca voy a comprar con vos. Te di la mano y me agarraste el pito, hermano. Ya sé que estás acostumbrado a eso, que acá se te golpeó mucho por atrás, en la boca, en todos lados, hermano. Pero tenés que sacarte la tumba de adentro, ¿entendés? No, no, no es así. La historia es así, no. La historia es al revés. La historia es mejorar el dialecto, mejorar la forma de hablar, mejorar la performance que tiene la persona, uno, el ser humano. No, denigrarse uno mismo y empeorar el vocabulario. Y hacerse el que, 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 que yo esto. Soldadeaste, oportunaste, aprovechaste la oportunidad, le tomaste un par de pastillas. Eh, vení, bigote, vení, dale, ayuda. Ayudaste a cargar a los finados, ¿entendés? Te obligaron a descuartizarlo y a quemarlo, nada más. No hiciste ningún motín, no hiciste ninguna lucha, nada. La lucha, la lucha verdadera, ¿eh? Escuchá, y grabátelo bien, ¿eh? En el hocico. La lucha verdadera la hicimos nosotros en Olmo, papá. En el año 96. Pacto de San José de Costa Rica, rebaja la ley de automotor y todos los beneficios, ¿eh? Porque yo estaba arriba del techo, ¿eh? Y todo mi ranchito y todos los pibes acá de T6 y toda la banda, ¿eh? Haciéndole el aguante, boludo, a la familia, haciéndole el aguante a los pibes, no oportuniando, boludo, para violar guacho como hacía vos, para lastimar a los guachos como hacía vos, ¿eh? Esa es la gran diferencia, hermano. Vos nunca peleaste por nada. Estuviste ahí, como pudo haber estado cualquier pibe, nada más. No te lleves el mérito de Jaime, de todos los pibes, loco. No te lleves, ¿eh? No te lleves el mérito de los pibes, ¿eh? Mirá que todo esto da vuelta, ¿eh? Así que bueno, vos fijate, una gran persona de confianza. Otra vez te hacen pelota, mirá. ¿Querías entrar a tu casa? ¿A mi casa para qué? No sé, por cualquier motivo. ¿Lo querías entrar? 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 ¿La puerta de tu casa? Yo no le abro la puerta de mi casa a nadie. Y a mí me abre la puerta de la casa mucha gente. Sí, claro. Pobre gente. ¿Me entendés? ¿Por qué pobre gente? Porque vos sos una basura. Bueno, mi querida, mi queride, mi querido. Antes de hablar lo demás, fijate cómo caminas vos. Fijate cómo caminas vos que de verdad que deja mucho que desear tu forma de manejarte. Chorro de camiones. Camiones de caudales. ¿Cuándo tiraste un tiro? ¿Cuándo robaste un camión? ¿Cuándo robaste un camión? ¿Cuándo robaste un camión, amigo? Tanta trayectoria y todo para que venga un chabón y me haga triza. Así que bueno. Y esto es la puntita del ovillo nomás, ¿eh? ¿Querés tirarme a la cancha? ¿Querés inventarme una causa? Inventala. Yo voy con la verdad. Y esto así nada más, ¿eh? Así, ¿eh? Así. Así que bueno. Gente, los quiero mucho. Vamos ahora a nuestro oficiante y después a los saluditos. ¿Estás buscando asesoramiento jurídico? Bueno, déjame presentarte a Estudio Jurídico Rey Asociados Abogados Penalistas. 20 años de trayectoria avalan la firma. Atienden causas como robo, estafas, hurtos, homicidios, etc. Todo tipo de causas. Aparte son abogados querellantes. Hacen vista de causas. Te van a ver a comisaría, alcaldía, a la cárcel, donde sea. ¿Querés comunicarte con ellos? Hacelo al 1150-6164-66. 1150-6164-66. Estudio Jurídico Rey Asociados Abogados Penalistas. Bueno, amigas y amigos, que grande la gente de Estudio Rey Asociados. Unos capos. Vamos a ver solito, como prometimos. Último video de YouTube. Vean, 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 que está ahí. Las cosas como son. Alejandra Vidal. Antonella Forcinti. Juan Francisco. Fampilol. Fede Faría. Juan Francisco de nuevo, que grande. Patricio Fernández. AK47. Mandó un par de mensajes AK47. Siciliano Tano. Max Fernández. Era de Max Fernández, siempre fiel, eh. Ignacio Romero. Roca. Marcela Pertuzzi. Su. Emanuel Racing Passion, que grande. La voz. Y para Frank. Para todos ustedes. Para su familia. Para sus seres queridos. Un abrazo gigante de parte de Vivi. De parte mía. Anda refugiado, bueno, ¿no? Ya andaba cagando de risa al principio del video. Pero bueno. Los quiero mucho. Gracias por el aguante. Suscríbanse. Denle like, compartan y comenten. Todo eso es gratis. Y ayudarían y seguir ayudando a nuestro canal. Aquí abajo en la descripción. Les dejamos el CBU y el alias. Que es con mayúscula y todo junto. Vega Juan Pablo. El que desee colaborar. Joya. Nos vemos dentro de un rato. Y hasta aquí llegó el video. Y esto fue. Pablo la mazmorra. El mejor gitano gato.